Hola, soy José Adiak Montoya, novelista nicaragüense y estoy contento de estar acá y los invito a buscar mi libro El país de las calles sin nombre. Hoy tengo el gusto de entrevistar a José Adiak Montoya, un joven escritor nicaragüense que fue nombrado en una lista muy especial de Granta, donde se incluyeron 25 jóvenes escritores iberoamericanos y él fue uno de los primeros, desde luego. Autor del libro del que ahora vamos a hablar, que se titula El país de las calles sin nombre. José Adiak Montoya, dime Adiak, ¿qué nombre es Adiak? Adiak es un nombre bastante curioso, yo nací en los años 80 en Managua, en Nicaragua, una década, como vos muy bien sabés, bastante antiimperialista, digamos, en el momento histórico de mi país y pues mis padres en ese ímpetu de combatir los imperios, digamos, eligieron ponerme un nombre antiimperialista pero que fuese prehispánico, entonces es el nombre de un cacique nicaragüense, entonces es Nahual Adiak. Es un nombre muy conocido. No mucho, no mucho, ni mi propio país, conozco a dos más en toda la vida. El título El país de las calles sin nombre, a mí me intriga y quizá a otras personas, a otros lectores también, porque una pequeña ciudad en el campo, pues donde hay, no calles tal vez, pero hay brechas, caminos, polvorientos, tal vez no tenga nombre o haya algún detalle cercano que les pueda indicar quién vive allí o qué tiendita hay acá, pero un país, eso sí es intrigante. ¿Cómo se inició tu novela y su nombre? Bueno, el nombre tiene dos acepciones, digamos, una que es realmente literal, que es que en Managua no tienen nombre las calles, ¿no? Desde el terremoto de 1972, que destruyó absolutamente todo el círculo urbanístico de la ciudad, la ciudad comenzó a reconstruirse de manera muy desordenada y las calles nunca fueron renombradas. Entonces en Managua, precisamente como decías, uno seguía por puntos de referencia, ¿no? A veces puntos de referencia de cosas que dejaron de existir hace 45 años en el terremoto, ¿no? De dónde fue, el cine, González, tantas cuadras acá, tantas cuadras allá, Casa Amarilla, ¿no? No me digas. Así es, exacto. Entonces es una referencia directa a Managua como tal y a la vez al personaje, ¿no? Al personaje que es el personaje principal de la novela que es Alice, que regresa a Nicaragua luego de muchísimos años de no estar ahí. Ella se fue durante la infancia, entonces es una forma de reconocer el país de dónde viene, pero que ella no tiene memoria de ese país, ¿no? Se fue en la infancia, muy jovencita, de seis años, y entonces de cierta forma cuando nosotros llegamos a un país que desconocemos, pues las calles no tienen nombre para nosotros, o sea, es un momento de reconocimiento y de reaprendizaje con respecto al espacio en el cual se está desarrollando, ¿no? Y no se preguntan los nicaragüenses de Managua, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ponemos nombres a las calles? Yo creo que ahora ya es como más, es más fácil el sistema que tenemos entre nosotros. Creo que se volvería un caos si de pronto las calles se nombraran. Si nos quedamos muchísimo mejor por los puntos de referencia y sabiendo de qué color son las casas, y al lado de qué tienda o de qué farmacia está una casa. Pero otras ciudades de Nicaragua sí tienen nombres. Sí, sí hay nombres en ciertas ciudades, en ciertas calles también, pero creo que igual, como Managua es la capital y es donde se maneja el mayor grupo poblacional también, creo que igual las otras ciudades también adoptan el sistema de las referencias. Bien, Alice Miller, su apellido verdadero no es Miller, viene de su esposo Max, americano. Exactamente. Y su familia de Alice, ¿qué apellidos llevaban además del primero? Creo que son García y Juárez, según recuerdo la novela, ¿no? Sí, sí, sí. Son sus apellidos latinos, son sus apellidos nicaragüenses como tal, pero precisamente ella se cambia de hecho hasta al Alice, porque ella es Alicia, su nombre de nacimiento es Alicia, pero bueno, creciendo desde la infancia en Estados Unidos, lo transmuta a Alice y luego cuando se casa con Max, pues adopta el Miller. Entonces ella es Alice Miller, digamos, pero cuando regresa, porque esta novela es precisamente una novela del retorno, ¿no? Entonces ella se vuelve a sentir Alicia en cierto momento. Por eso a veces el nombre varía en la novela, dependiendo de en qué momento emocional esté el personaje, ¿no? O sea que esa abuela de Alicia o de Alice era un personaje interesante, porque cuando hablan de ella con Alice, la llaman, que era una mujer con una gran fuerza y personalidad. ¿Podrías hablarnos de ella? Sí, claro. Yo pienso que el personaje precisamente de la abuela de Alice es quien detona todo en la novela. Es absolutamente, nunca aparece porque cuando comienza la novela ella ya está muerta, ¿no? Ella ya no está en la vida. De hecho, Alice tiene que regresar precisamente a Nicaragua para asumir la propiedad, ¿no? La propiedad que fue la propiedad de su infancia. Entonces la abuela es como este detonante en el cual al personaje de Alicia, que es el motor de la novela, digamos, es un personaje que nunca detona las acciones, sino que las acciones le pasan a ella siempre. Las cosas le están pasando a ella y eso es lo que hace avanzar la novela. Y precisamente, tal vez, una de las cosas primarias de la novela es precisamente el asesinato de su abuela, ¿no? ¡Qué es horrendo! Que muere, exactamente. Muere de una forma muy terrible, de cierta forma misteriosa hasta cierto momento. Luego en la novela, sin hablar mucho de cómo se resuelve el asunto de su crimen, pues se resuelve ahí. Pues los lectores ahí tendrán que ver cómo es que ocurre. Exactamente. Pero entonces es precisamente la abuela que es la que determina que ella se tiene que ir del país que está en guerra, ella y su hija, para salvaguardarlas precisamente de la guerra, de la escasez, del hambre, de las tarjetas de racionamiento, de todo esto terrible que conlleva una guerra, ¿no? El fraccionamiento de las familias, todo este tipo de cosas, es ella precisamente quien la envía lejos y por lo tanto... ¿En exilio? Al exilio y por lo tanto quien define, obviamente, el tono de su vida para futuro. Y es una de las pocas memorias que Alice tiene precisamente de su país de origen. Ella recuerda más a su abuela que a la tierra misma, ¿no? Entonces, cuando regresa, es precisamente también, de cierta forma, ese reencuentro con ese amor de abuela que ella recuerda con todo el cariño, con todo el apego del mundo, pero de quien no pudo despedirse nunca, ¿no? Lo que no he mencionado es el nombre de esa casa, de ese lugar, eran los almendros. Exacto, sí. Los almendros es una especie de terreno ficticio que yo me he inventado para hablar de Nicaragua, donde precisamente el pueblo no existe como tal, o sea, sí tiene cierta base en un lugar en Nicaragua que yo conozco, pero lo utilizo como excusa precisamente para poder darme estas licencias de la ficción, de poder narrar ciertas cosas sin necesariamente apegarme directamente a la verdad. Es un lugar donde yo puedo doblar y transmutar las leyes de la realidad y del periodismo, digamos, como tal, y que yo puedo asumirlas a través de la ficción. Entonces, los almendros es precisamente eso, es mi excusa para poder ejercer la ficción dentro de ciertas cosas que sí están apegadas a la realidad, pero que yo puedo un poco transmutar para el buen funcionamiento de una novela, por lo tanto. De hecho, los almendros ya aparecían en una novela mía anterior, desde hace ya algunos años, que se llama El sótano del ángel. Sí, El sótano del ángel. Exactamente. Es ficticio, ¿verdad? Es una novela ficticia. Es una novela ficticia, pero donde, por ejemplo, en El país de las calles sin nombres, revisito a ciertos personajes que aparecen. Y siguiendo con los almendros de la casa de la abuela, cuando Alice llega y empieza a pasearse por la propiedad, ella recuerda entonces partes de su infancia. ¿Fue una infancia feliz? Eso es una gran pregunta. No sé si pudo haber sido una infancia feliz. Es una infancia que, de cierta forma, si ella no recuerda, porque de eso se trata mucho la novela, es el hecho de que su infancia es como un total blackout, una cosa muy nebulosa para ella. Tal vez, precisamente, tiene que ver con el hecho de que no fue una infancia tan luminosa, digamos. O sea, estamos hablando que tal vez lo más luminoso que pudo tener la infancia fue precisamente la presencia de la abuela. Estamos hablando de una niña que nace durante la guerra, que se cría con el sonido de las balas, rozando sus oídos y la casa, que está en un momento en el cual, si bien en la infancia uno no tiene mucho conocimiento de lo que ocurre alrededor, pues hay escasez, hay hambre, su papá está en la montaña luchando para proteger a la revolución. Entonces, es una infancia en la que había muchísimas carencias, digamos. Tal vez por eso es que cuando ella regresa, es precisamente regresa a esa especie de agujero oscuro que ella no recuerda muy bien. Así que no sé qué tan feliz pudo haber sido la infancia de ella. Pero lo recuerda en cuanto pisa esa tierra, ¿verdad? Sí. Empieza a tener apariciones de lo que vivió allí. No se habla demasiado de la madre. Sí, no se habla demasiado de la madre, más bien de la abuela, porque la madre precisamente es como esta mujer que se anula a sí misma por haber perdido a su esposo durante la guerra y por haber perdido el país que perdió también. Porque ella nunca se sintió cómoda en Estados Unidos, digamos. Entonces, ella siempre está en la completa añoranza de todo lo que ella perdió. Para Alicia, que llega de niña, ella gana un país, pero para la madre pierde todo lo que ella había tenido. El exilio es mucho maturo si uno tiene conciencia de que se está exiliando, obviamente, y que está perdiendo todo lo que conoce como vida y todo lo que conoce como apego. Bueno, creo que en la infancia es más fácil poder rehacer todo este tipo de cosas y situaciones. Y pues eso, creo que eso tiene que ver por lo cual la madre está como, es como una especie de zombie, es como una especie de alguien que vive pero no vive a la vez, ¿no? Para Alicia, eso es doloroso. Sí, claro, es doloroso, pero en la novela de eso se trata. Ahorita que decías que cuando pisa comienza a recordar cosas, cuando pisa tierra de vuelta de sus raíces, digamos, comienza a recordar cosas. Yo creo que de eso se trata un poco la novela, que ella al regresar para un trámite anodino, legal, una cuestión donde solo tiene que dar una firma, ella se tiene que quedar luego por diferentes cosas que van ocurriendo en la novela, ella va descubriendo de cierta forma piezas de ella misma que ella misma no sabía que le faltaban, ¿no? Ella va descubriendo quién fue su padre, de dónde vino, cuando comienza a tener relación y contacto con este amigo de su papá que fue compañero en el batallón de la guerrilla, y esa recreación de saber de dónde viene, de saber de qué es resultado ella, de saber que si ella es un, digamos, lo matemáticamente, nunca pensé que iba a hablar en metáforas matemáticas en mi vida, pero si ella es un 2, ella tiene que saber y conocer el resultado del 1 más 1, de por qué ella es un 2, y lo comienza precisamente a saber justo involuntariamente por regresar a ese lugar, ¿no? Y allí encuentra una amistad, ¿verdad?, con Fernanda. Exacto, sí. Que nunca esperaba que sería su cercana amiga, ¿verdad?, pero que tiene una función en la novela importante. Claro. Sí, sí. Una joven, bueno, no tan joven, es mayor que Alice, pero que también la ha sufrido. Exacto. Que ha sufrido mucho por la guerra, la guerra interna tan tremenda que han tenido y que ahora es distinta, pero sigue. Sí, exacto. Ella se encuentra con este personaje que es Fernanda Usaga, que era un personaje que ya aparecía en el Sótano del Ángel, pero era un personaje en el Sótano del Ángel cuando Fernanda tiene 15 años. Pero es un personaje que yo disfruté mucho realmente, disfruté mucho de ese personaje y sentía que ese personaje de cierta forma todavía me estaba tocando la puerta para reclamarme que podía dar más. Entonces decidí precisamente que fuera el ancla de Alice en esta novela, ¿no? Porque ella es la dueña del hotel donde Alicia o Alice se hospeda, exactamente. Y luego pues ella tiene un pequeño accidente, Alicia, ¿no? En las primeras páginas de la novela, cuando ella cae en el pozo precisamente donde había tirado el cadáver de la abuela, exactamente. Y entonces, de cierta forma, Fernanda se convierte en esta figura protectora de cuidado de ella, absolutamente al cuidado de su convalescencia. Pero a lo largo de ese proceso, pues se vuelve también su amiga, porque descubren que tienen muchas cosas en común, a pesar de venir de mundos absolutamente distintos, ¿no? A pesar de venir del mismo pueblo, de mundos absolutamente distintos, las dos son huérfanas de la guerra, las dos perdieron a su padre de forma temprana, precisamente en la guerra. Y ella sabe que ese dolor que Alicia tiene, no importa en qué parte del mundo esté, es el mismo dolor que ella tiene también, es el mismo dolor que ella comparte. Entonces, se vuelve una figura muy importante y de mucho peso en la estadía de Alice, precisamente en Nicaragua, ¿no? Y el marido de Alice, Max, él viene a verla cuando ella tiene el accidente, pero él no tiene realmente una conexión, ni a través de ella, ¿verdad? No, no, no. Él es completamente ajeno a todo lo que está pasando, no entiende muy bien la situación de Latinoamérica. Es un gringo, absolutamente gringo, probablemente. Hablo muy poco de él, precisamente porque me parecía un personaje que su única función era precisamente estar ahí para ella, ¿no? En ser esa añoranza que ella tiene en Estados Unidos. Pero él tiene mucho desconocimiento, digamos, de cierta forma como un gringo muy promedio que desconoce lo que pasa al sur de su frontera, ¿no? Que piensa que Estados Unidos es el centro del mundo y solo se ve hacia el ombligo. Entonces, él se da cuenta de las cosas que están pasando porque un día ve CNN o un canal internacional de noticias y ve que están existiendo estas revueltas y que el país está absolutamente en llamas y en caos. Y es en el momento en el que él se preocupa absolutamente por su esposa que él piensa que está pasando unas vacaciones maravillosas en la playa, ¿no? ¿Cómo te colocas tú, no dentro de la novela, pero fuera de la novela, escribiendo? Me refiero también a cuando eres muy joven y empiezas a participar en los movimientos juveniles. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo percibiste ahora que estás ya lejano? Con los movimientos sociales. Pues yo, la verdad, te confieso que fui muy cobarde durante esa época. Yo estaba muerto de miedo y la gente que de verdad tomó la bandera y tomó y puso el pecho eran jóvenes mucho menores que yo, de veintitantos años, que sí estuvieron en las barricadas, que sí estuvieron en los movimientos sociales, mientras yo me moría de miedo debajo de mi cama, escuchando las balas nada más. Y me moría de miedo de, con justa razón, de tener la libertad de poder hablar de esto ahora. Ahora que estoy lejos, ahora que estoy en un lugar seguro, ahora que México me ha acogido como una nueva casa, en aquel momento yo sabía que hablar en contra de lo que estaba ocurriendo, en contra de los desmanes que venían desde el estado de Ortega, era equivalente a ser privado de libertad o tener diferentes secuelas y repercusiones que yo no quería para mí. Pero en el momento que yo pisé este país, que agradezco enormemente estar acá, en ese momento yo me sentí precisamente con la libertad de hablar. Entonces creo que mi aportación ha venido más desde el momento que salí al exilio que estando adentro, porque adentro precisamente es eso. O sea, mi profesión, que es la literatura, es el terreno absoluto de la libertad, y en un país donde la libertad es hasta una palabra subversiva, no podía ejercer yo mi profesión, ni lo que yo amo, que es escribir el terreno absoluto de la libertad, de la imaginación y todo. Entonces creo que de cierta forma, una vez estando en México, he podido tener esa oportunidad de poder hablar, de estar aquí sentado con voz y poder contar y denunciar lo que está pasando en mi país. ¿Cuántos años ya lleva Ortega en posesión? Bueno, cuando nací era presidente y sigue siendo presidente. Desde el 79, que él fue el triunfo de la Revolución Sandinista, hasta el 90, que gana Violeta Barrios de Chamorro, tiene una especie de oasis del sandinismo, o del orteguismo, digamos, no, en Nicaragua, de 16 años, en los cuales él fue realmente quien gobernaba desde abajo, desde la oposición, o sea, hacía una oposición de verdad. O sea, si él movía un dedo, el país se podía incendiar, y luego retoma en 2007, hasta el momento. Lleva más tiempo en el poder que cualquier Somoza, de hecho. Y qué tremendo que a un compañero como lo fue con Sergio Ramírez haya hecho lo que está. Sergio Ramírez es un personaje que refleja en la juventud lo que quieren los jóvenes, libertad. Sí, pues Sergio, a quien admiro mucho antes de conocerlo, ya en persona y como colegas y amigos, que creo que puedo llamarme amigo y colega de Sergio hoy en día, a quien le tengo mucho respeto y cariño a él y a Tulita, yo creo que es una cuestión que ha sorprendido a prácticamente todo el mundo. El hecho de que Sergio Ramírez, siendo quien es, siendo este personaje de gran relevancia para las letras hispanas, para el mundo de la literatura, hoy en día tenga una orden de captura en Nicaragua, que no pueda regresar a su país, que no pueda regresar a su biblioteca, que no pueda regresar a todas las cosas que él quiere y ama, que esté justo en el exilio. Y la última vez que lo vi, me comentó que no es lo mismo estar exiliado a los 35 años, como ya lo estuvo durante la dictadura somocista, que estar exiliado ahorita a los 80, ¿no? Se vive de otra forma el desapego y el desarraigo al cual estás forzado. Yo pienso que es uno más de los delirios de Ortega, por supuesto, quien fue prácticamente compañero de Sergio en el gobierno, cuando Sergio fue vicepresidente de la República. Vicepresidente, por supuesto. Y la juventud, tú sigues siendo joven, pero la juventud más joven que tú, ¿cómo está reaccionando en estos momentos del siglo XXI, de digitalización, de teléfonos y tabletas, que les permiten inmediatamente hablar, dar opiniones? ¿Cómo es esa juventud? Es muy complejo y muy difícil porque dentro del país, estamos hablando de un país de 6 millones de habitantes, en los que desde los desmanes de Ortega en 2018 hemos tenido que salir casi 200 mil nicaragüenses, que es una cifra escandalosa para un país de 6 millones de habitantes. O sea, si realmente estamos hablando de un éxodo. Y es muy difícil el hecho de cómo reacciona esta juventud hoy en día con respecto a lo que ocurre, porque todo es anulado. O sea, allá se acaba de aprobar hace relativamente poco una ley de ciberdelitos, por ejemplo, que es una ley que obviamente Ortega manda, Ortega mismo manda a una asamblea que maneja él, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, estamos hablando de un país donde la toma de decisiones no se hace desde un parlamento, desde una asamblea, sino desde un comedor familiar. Estamos hablando de una dictadura familiar, ¿no? Se hace en el momento del desayuno, se toman las decisiones del país. Y entonces, lo que te decía la ley de ciberdelitos, es prácticamente criminalizar cualquier opinión en redes sociales, en un tweet, en Facebook, cualquier cosa que se diga en contra del gobierno da pauta precisamente a que te acusen con esa ley y que te acusen de traidor a la patria o de incitar al odio o de diferentes cosas. Entonces, la gente sí tiene mucho miedo. Todo el periodismo, todo el activismo, se está haciendo precisamente desde afuera de Nicaragua, valientemente desde el exilio, precisamente porque adentro no existen las condiciones absolutas para ejercer un ápice mínimo de crítica ante el Estado. O sea que esos jóvenes están muy reprimidos. Están amordazados. Y es comprensible su temor. Es comprensible su temor porque ya la dictadura, digámoslo como es, ¿no? La dictadura ha demostrado precisamente lo que puede hacer con las personas críticas. Estamos hablando que tenemos prácticamente 200 presos y presas políticas que llevan ya dos años en la cárcel sin absolutamente ningún derecho a representación legal, a visitas humanitarias, están aislados. Entonces, yo entiendo precisamente y con toda orden de lógica el hecho de que la gente tenga miedo de hablar. Eso pasa con los dictadores. Se convierten en dictadores. Jóvenes que lucharon por la libertad contra Somoza están en el mismo nivel. Sí, se convierten en lo que lucharon en contra de. Se vuelven precisamente eso. Ahora Ortega tiene, como te decía, más años que cualquier Somoza en el poder y no se le ve ningún deseo de abandonar esa posición de poder ni a él ni a su vicedictadora, su esposa, que es la vicepresidenta del país. Vicedictadora sería el término real. No se le ve absolutamente ningún indicio de querer dejar ese espacio que tienen y que han ocupado ya por demasiado tiempo y que ha costado tanta sangre y tanto sudor, sangre y tanta fragmentación de familias y pérdidas y muertes. Muchas gracias, José Adiak Montoya, por esta conversación con un joven escritor iberoamericano. Hasta pronto. Al contrario, muchísimas gracias, Silvia, por esta oportunidad de charlar contigo y, por supuesto, por la oportunidad de estar acá en tu casa. Con José Adiak Montoya, joven escritor nicaragüense, Silvia Lemus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!